Gracias, Lagarto. Y tenemos que seguir hablando de algunos aumentos que vemos reflejados en la ciudad de Córdoba. Y en este caso hablamos de las bebidas y gaseosas porque realmente se ha vuelto una especie de lujo en este sentido. Preventistas han ya realizado un aumento en lo que son gaseosas, en lo que son bebidas, a kioscos. Pero no solo kioscos y almacenes, sino también vemos reflejado el aumento en bares y restaurantes, al menos de la zona. Estamos hablando de entre un 7 y un 15% de aumento para lo que es esta categoría. De esta manera, como decía, cada vez se vuelve más un lujo consumir este tipo de bebidas. El último índice de precios al consumidor confeccionado mensualmente por el INDEC registró en esto de aguas, bebidas, gaseosas y jugos, y jugos un aumento de entre un 20 y un 46% dependiendo de la región del país y también del tipo de bebida y gaseosa. Así que seguramente en los próximos días, ya sea martes, bueno, el miércoles es feriado, pero en esta semana vamos a ver reflejado un pequeño aumento en lo que es kioscos, almacenes y también bares de la ciudad en cuanto a esta categoría, bebidas, gaseosas y aguas. Bueno, muy bien, gracias Julio.